Voy llegando a mi casa, son las 9 de la mañana, bienvenidos a mi casa ¿Saben con quién estoy el día de hoy? ¿En el GTA V? ¡Uh, baby! ¡Nada más y nada menos! ¡Qué cool! Va, nada, no es cierto, Leo Messi en GTA V Miren qué facherito se ve, ¿no? Todo un pro, todo un crack Y vean su super auto, ¿eh? Todo tuneado, vean nada más esta belleza Comenté justamente el nombre ahorita mismo Y esta es mi casa, ¿no? Bueno, la casa de Leo Messi, la casa de todos Si él quiere también, claro Entramos y ¡wow! Vean nada más su casita en el GTA V Y tenemos aquí un área de vinos, obviamente Un área de bolicha porque soy un jugador profesional Sí, sí, miren nada más esto Las bolitas, ¿eh? Perfectísimo, entramos aquí a mi habitación Aquí tengo la televisión Un jacuzzi por aquí Y bueno, por la parte de acá afuera Les quiero mostrar esto Es que tengo un helicóptero En el cual me voy a los partidos Que ahorita mismo me tengo que ir a uno Así que vamos a ir por allá Esa es la pequeña sala Pero antes les quise mostrar un poco de la casa, ¿no? Para que la conozcan y todo Por esta parte tenemos otra habitación Que obviamente esta es la mía, ¿no? Esta es la mía Tengo una tele en el baño Realmente aquí me estoy bañando, ¿no? Y sigo viendo la tele bien a gusto Súper profesional, ¿no? Vean Iba a decir que eran a prueba de golpes Pero al parecer no Al parecer no Me estafaron Vaya, vaya, ¿eh? Tenemos una falla aquí en esta casa Tengo que mandar a alguien que lo arregle Bueno, mi helicóptero no ha llegado No entiendo por qué Pero... Esperando, esperando Y bueno, el día de hoy Nos vamos a preparar Para ir a un súper partidazo A ver, a ver ¿Quién construyó esta casa? Me está pasando de todo Y sí, el día de hoy vamos a ir a calentar Y al final vamos a ir A un lugar secreto Que tengo que mostrarles Pero por el momento Esta es la casa de Leo Messi Este es su vehículo Obviamente tiene más Pero por el momento Solamente estaremos utilizando este El día de hoy Ahorita mismo Me voy a ir a cambiar súper rápido Porque me tengo que preparar Para el entrenamiento Y ven eso Tengo una mesita de billar Bastante facherita Esta camisita me la gané En un partido Sí, claro Adiós, de béisbol No importa Ocupo que alguien venga A arreglar esta casa Se va a desarmar Vamos a cambiarnos Llegamos a la habitación Donde se rompió el cristal ¡Ah, rayos! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Bueno, como no he llegado A mi súper helicóptero Me tendré que ir En mi auto Al ensayo de fútbol Porque al final Nos están esperando Para hacer algo Bastante, bastante épico En una zona Que ahorita más adelante Les mostraré Vean Esta belleza Salimos de la casa Perfectísimo Me encanta Aunque mi helicóptero Realmente no sé dónde está Salimos por aquí Perfecto He llegado a la ciudad Perfecto No, hombre Es que con este auto Súper, ultra, mega Rápido Estamos llegando aquí Donde va a ser el partidito De fútbol Bueno, no partidito Entrenamiento Voy a estacionar mi auto Para mostrarles más a detalle La cancha Al parecer ya están preparando La cancha y todo Para el entrenamiento Al full Pero sí No ha llegado nadie Al parecer Y tengo que mostrarles algo A donde vamos a ir Al final de este video Que es justamente por acá Miren, acompáñenme He llegado aquí A la playita Ya, épale Para mostrarles Lo que hay A mi izquierda No, manches ¿Qué es eso? Tranquilo, gente Es un estadio Pero en GTA V Vean nada más esto Y obviamente puedes entrar Puedes jugar ahí adentro Vendremos más al ratito Me voy a estacionar aquí Al lado de mi pana Que miren su auto, eh También súper modificado Y bueno Aquí es donde vamos a venir En un ratito más Vean nada más Esa locura El partido empieza A las 16 horas Así que, bueno Me tengo que ir yendo Vamos a ver si ya llegó La gente por la canchita Ahora Al rato venimos por allá Porque eso va a estar Sumamente épico Vamos llegando Vamos a ver Creo que ya llegó Toda la gente Al entrenamiento, ¿no? Dejamos el auto por aquí Perfecto Vean nada más Qué facherito se ve, ¿no? Todo un crack Así que Vamos a bajar por aquí ¡Wow! Está todo el mundo ¿Qué pasa, mi crack? ¿Qué pasa? Bueno, bueno Ya voy a entrar Voy a entrar Ahí está el portero Creo que quieren quitar a esa gente Bueno, por aquí Venden hot dogs Por esta parte Tenemos todo el mundo ¡Eh, eh, eh! Ya llegué, ya llegué Foto, foto Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Miren, ese se parece A Dominic Toretto, ¿no? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? Con la camisa de Rezaki Y todo eso Por acá tenemos al árbitro Hermano 10 pesos Y ganamos, ¿eh? A ver si A ver si le interesa Acá tenemos al portero Número uno Hermano, ¿cómo te llamas? ¡Felipe! Ah, bueno, Felipe Gracias Bueno, bueno Por acá venden la merchecita Por aquí que puedan comprar ustedes Igual recuerden comprar la suya Justamente el link Aquí en la descripción Y nada, está súper facherita La camisa Compré la hora mismo Envíos a todo México Listo, estamos preparados Perfecto Han despejado la cancha Para el más pro de la historia Bueno, eso creo, ¿no? ¡Que dejen venir el balón! ¿Alguien me va a lanzar el balón? ¿No? ¡Listo! Ya me dieron el balón Vamos a ver si podemos meter un gol ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Por qué el tipo no se mueve? La gente está bien emocionada Miren eso Esa señora Rosita Saltando Bien emocionadísima ¡Viene, viene! ¡Eh, eh, eh! ¡La alcanzo, la alcanzo! ¡Gol! El tipo no se mueve Ahí hay una pelota Déjenme la traigo Porque realmente Nadie me está lanzando nada La tiene Es suya La domina La lleva A la cancha La tiene ahora mismo Leo, Leo, Leo La tiene ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! Ahora sí se viene un súper golazo Todos preparados ¡Eh, eh, eh! ¡Aletro! ¿Tiempo? ¿Qué pasó? ¿Agarré la pelota con la mano? Denme otra, denme otra Marco desde aquí Marco desde aquí Gracias, gracias ¡Quítese! ¡Oh! ¡No, era broma, era broma! ¡Gol! Gente, gente ¿Están listos? Se viene, eh Se viene el golazo Por todos ustedes Por haber venido Miren esta maniobra ¡Eh, derrape, eh! La tenemos, la tenemos Se viene, se viene Chico, chico La tiene, la tiene ¡Eh, épale! Golazo Al parecer tenemos que meter Las pelotas en los puntos rojos Vamos a intentarlo nuevamente Ahí está Tengo el balón Y se viene, eh Se viene, se viene ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y prepárate, hermano Porque te viene una padre Te viene una padre Por aquí ¡Por arriba! ¡No! Casi le meto un gol Por el arco, eh Casi, casi Ahora de ladito Vamos a ver Vamos a hacer uno super épico Vamos a ver Por arriba, por arriba Del arco ¡Oh, gol! ¡No puede ser! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto, gente! ¡Eh! Voy a mi carro Ya para irme de aquí ¡Me robaron el carro! ¡No manches! ¡No! Le voy a llamar a la policía ¡Me robaron el auto! No tengo contactos ¿Es en serio? ¡Vámonos! Miren nada más ¿A dónde estoy llegando? Esto realmente Va a ser totalmente Una locura ¿Qué te hace de mi camino? A veces en la vida Hay que derribar personas Para llegar a la cima Ah, no es cierto Es broma Pobre señor, ¿no? Pobre señor Pero bueno Es que ya vengo Tardo el entrenamiento ¡Perfecto! Dejo mi nuevo auto, ¿no? Ya que el mío me lo robaron Entramos al super ultra mega estadio Aquí como todo un profesional ¡Eh! 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 Dicen que esto Cuando sea el partido Va a estar sumamente Llenísimo Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? ¡Wow! Vean esto Estando lleno ¡Wow! ¿Quiénes son ellos? No, no sé Por acá hay más gente ¡Wow! ¡Qué distintas se ven, ¿no? A los jugadores del GTA V ¡Vean esto! ¡Vean nada más! ¡Este estadio! ¡Vean! A ver ¿Cuándo es el partido? Dice que el día 27 ¿No? El día 27 Bienvenido Al estadio Orange Ok Listo He conseguido un baloncito Vean nada más esto La tengo aquí En la que se hace de noche ¡Perfecto! La llevo La traigo La traigo ¡Eh! 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 Voy a meter un golazo ¡Eh! ¡Meto un golazo, bro! ¡Meto un golazo! ¡Oh! ¡Vámonos! A ver Creo que como no hay nadie Ahora sí puedo meter un gol Espero no me falle mi táctica ¡Gol! Y ahora se viene Se viene un super barrido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Eh! Vieron nada más eso Ya soy todo un crack ¿No? Y ahora sí se viene un gol ¡Perfecto! ¡Golazo de Leo Messi!